Hello chicos, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés que les habla el teacher Dino Vázquez del colegio Gran Almirante Miguel Grau So, bueno chicos antes que nada un mucho gusto, siempre encontrarlo por aquí, es bastante agrado que ustedes se encuentren muy bien So, en esta actividad, en esta clase vamos a hacer como un refuerzo, como una ayuda para que ustedes puedan resolver la tarea que les he dejado en lo siguiente Chicos tienen la tarea, obviamente no se copia esta clase al cuaderno, no se copia, simplemente esta semana es la tarea, ustedes saben, es de semana de tarea de letras So, les pido bastante participación, también por favor enfocarse en lo que es la pronunciación So, he mencionado todo ello chicos, vamos a empezar Simple Past Tense, Simple Past Tense, el pasado simple So, de esta clase hablamos en la semana ya, este ya hablamos en la semana, ustedes ya saben cuáles son las funciones, cuáles son las reglas Ok, so, entonces tenemos Simple Past Tense, Regular Words Vamos a empezar con algunas reglas por aquí Base Form En los verbos regulares, normales, simplemente se agrega ED A la mayoría de los verbos simplemente se le agrega ED, ustedes ya saben ya A cualquier verbo en el regular que sea en el pasado se le agrega ED For example, Walk, Walked, Play, Played Just that, simplemente ED Next, en los siguientes tenemos Verbs ending in E plus D Verbs ending in E plus D Entonces, ¿qué nos dice aquí? Los verbos que terminan en E simplemente se le agrega la D For example, we have like, liked We have moved and moved Ok, so, then keep in mind that Solamente que los verbos cuando terminan en E simplemente se le agrega el D nada más La D Next Verbs ending in a consonant plus Y Change Y plus I plus ED Oh my God, profesor, ¿qué es esto? Ya me perdí Los chicos no se preocupen, siempre hacemos la explicación tanto en inglés y en español Of course Los verbos que terminan en una consonante más la Y Y, se le cambia la Y por la I latina y se le agrega ED Ok, so, example, en los ejemplos tenemos We have curry Curry Del pasado sería curry it Curry it We have study 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 it Study it So, next, the last one Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter is vowel Is the same that double the last letter plus ED Ok, chicos, esto es un poco confuso, pero vamos a hacer de la mejor manera ¿Qué nos dice acá? Algunos verbos terminan en una consonante sola Más la segunda palabra es una vocal Y simplemente a la última consonante se le pone doble Y se le agrega ED Como vemos en el ejemplo que tenemos Plant Plant So, in the past we can say plant Hemos agregado una consonante más Y simplemente hemos agregado ED Ok, so Next we have stopped Stop Stopped Cuando está en el presente Antes que termine con una consonante Debe tener una vocal Como tenemos ahí A la final tenemos una consonante Que es la N Y antes tenemos una A En lo que es seguido tenemos una P Y antes tenemos una O Ok Entonces simplemente Cuando agregamos al pasado Se le doblea Se le pone doble Y se le agrega ED Just that, algo simple Ok So, next Acá también tenemos casi lo mismo Most verbs we add ED A muchos de los verbos se le agrega ED Simplemente se le agrega ED Porque la mayoría de los verbos son regulares Por ejemplo tenemos aquí Play, played Visit, visited Mixed, mixed Talk, talked Finished, finished Crush, crushed Share, shared We have carried Carried Cry, cried And some verbs are irregular Entonces también tenemos verbos irregulares En este caso los verbos irregulares Ustedes ya saben que no se le puede agregar ED Simplemente se transforman en la escritura Just remember that Bring, brought Win, won Go, went Tell, told Do, did Drink, drunk Teach, taught Run, run Make, mate Todos los que están subrayados Next, the last one Pero hay una excepción también aquí Hay algunos verbos que no se cambian tanto en el pasado Y ni tampoco en el presente Pero profesor ¿Cómo voy a diferenciar si no tiene tiempo en el pasado, en el futuro, en el presente? ¿Qué van a hacer? Esto depende ya de la oración Del contexto Del sentido de la oración ¿Qué oración están poniendo? De ello depende esto Ok, so You have hit Hit Quit Quit Cost Cost Hurt Hurt Cut Cut And put And put Ok, so Entonces se mantiene lo mismo Just that Next Here Chicos, aquí tenemos un ejercicio para ustedes Un ejercicio algo sencillo Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos dice acá Ahora vamos a responder estos ejemplos juntos Now we're going to answer this exam together Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Por favor Esto va a ser una práctica para ustedes Les pido que vayan practicando Obviamente agarren un blog con un lapicero No copien al cuaderno porque no es clase o no es tarea Simplemente es una ayuda nada más La tarea ya está subida en la plataforma Entonces, chicos Entonces, por favor Vayan resolviendo así la participación Y ustedes les llamo Y me responden fácilmente Y tienen su nota correspondiente ¿Qué, chicos? Por favor Por favor Por favor Resuelvan el ejercicio Entonces Eso sería todo por hoy Muchas gracias por su atención Thank you so much And goodbye